Desde este lunes pasado en la reunión de comisión directiva es como que se largó la bandera de largada para la Expo ya definiendo varios puntos, sobre todo respecto a la parte ganadera estamos trabajando intensamente en ese sentido porque hay una problemática a nivel país con el tema de la vaca de cría tenemos alguna situación un poquito compleja con todo esto del comercio internacional, lo que es el mercado chino y está afectando un poquito a la categoría de vaca no ocurrió, gracias a Dios, en lo que fue esta campaña de vacunación de aftosa en nuestro ente de vacunación nosotros sostuvimos el éxito de vaca y aumentamos un poquito el éxito de vaquillanas pero eso impacta directo en la cantidad de toros que vamos a traer en la muestra porque hay que diagramar para no saturar la muestra y un poquito también estamos estudiando ya con la jura de admisión la posibilidad de algunos cambios técnicos para llevarla a cabo y adelante y ser más eficiente y cada vez mejores a la hora de analizar los toros antes de entrar a la muestra Hablabas recién del mercado chino, en el remate de rodeo nos decía el rematador que se vio el tema por la cantidad de vacas que se vendían bueno, está en este momento el IPCBA en China mostrando y la verdad que es una apertura de mercado impresionante Sí, es una apertura de mercado que entiendo yo desde mi humilde opinión es cierto que nos impacta muy fuerte sin estar nosotros preparados para la categoría entonces, y de golpe hoy toda la situación económica del país lleva al productor a hacer una cuenta económica rápida de necesidad de disponible rápido de dinero y bueno, toma esa opción de comercializar su vaca sin tener en cuenta un poco el futuro porque el problema que tiene es hoy, ¿no es cierto? Entonces, nos impacta en eso como país, como estructura digamos, en la diagramación de acá lo que va a ser la política ganadera los próximos 10 años Volviendo a la muestra, pero no quería dejar pasar esa pregunta bueno, el tema ganadería, sabemos ustedes ya lo vienen trabajando me decías recién algunos cambios técnicos y el tema stand, sabemos que también ya hay muchas consultas muchas preguntas de los expositores Sí, sí, te digo con grata sorpresa muchos expositores ya en algunos casos personalmente me han llamado para pedir apertura de stand hacia los costados porque tienen nuevos productos que mostrar y los otros, por supuesto, los que nos acompañan todos los años ya reservando sus lugares habituales así que estamos muy, muy contentos con eso porque, no obstante, yo creo que vamos a tener un impacto sobre todo en la parte comercial, en la parte de estadios interiores creo que la gente que va a participar ahí va a tener que hacer un esfuerzo y nosotros vamos a acompañar ese esfuerzo, lo estamos trabajando se va a notar este año, que el año pasado habíamos dicho que probablemente cerremos con aberturas el paseo de compras no lo vamos a lograr, digamos, vamos en una inversión que la vamos a dejar para que se estabilice un poco el mercado del aluminio estuvo un poco movido así que está un poco caro pero bueno, como siempre, preparar la muestra lo mejor que se pueda para toda la región y definiendo ya también la parte de espectáculos, ¿no? en eso estamos trabajando intensamente con los dos productores que nos mueven los espectáculos y yo te diría que la semana que viene yo creo que ya va a estar definido pero bueno, necesitamos un par de cotizaciones antes de tomar la decisión ¿ya hay algunos nombres en danza? como siempre tenemos problemas habíamos resuelto contratar los guairas y resulta que se separaron así que eso nos hizo un movimiento estamos ajenos, digamos, a la parte de espectáculos y bueno, cuando tomamos la decisión y las consultas respecto de eso bueno, resulta que se separaron así que ahí es donde retomamos otra vez con los productores como te digo uno de ellos es Marcos Gauna el líder de los caldenes así que nos está tirando alternativas y opciones y el señor Puig de Río Cuarto también así que estamos yo creo que la semana que viene lo vamos a definir